Doble muerte Acumulando los elogios Hay un enemigo ahí Otro abatido ¡Escudos enemigos desactivados! ¡Escudos enemigos desactivados! ¡Nervoso disparo! Perdiste liderato ¡Doble muerte! ¡Ganaste liderato! ¡Perdiste liderato! ¡Felicidades! ¡Ganaste! ¡Felicidades! ¡Perdiste liderato! ¡Felicidades! Doble muerte Has delineado ¡Los hicimos tiritas! 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 ¡Doble muerte! ¡Otro más abatido! ¡Doble muerte! ¡Estamos haciendo que valga la pena, Spartan! ¡Seguro de la victoria! ¡Machar asesina! ¡Otro más abatido! ¡Otro más abatido! ¡Los hicimos tiritas! ¡Doble muerte! ¡Eso les dolerá mañana! ¡Los tangos se acercan! ¡Renecí, asesino! ¡Victoria! ¡Vamos! ¡Los hangos! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.